Ey, dime cómo tú estás, eso con pa' Kevin, ¿cómo estás? Me llamo a Cristiano, pregunta a la gente Piernas en mar, meto gol, dice ole Jugando pelota, bien marado, no habla con la boca y suena A la vega, a la vega A la vega, a la vega 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 Te lo meto, dice Messi Me lo responde con un wewish, está muy bien que es la cherry Pa' lo leche me dice merci Como mundial, about to get messy, sí, 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 sí Dale mama, que yo te lo hago bien Te lo meto de drop o de death to the bend Te tiraste la perra, yo pregunto quién Te tiraste la Barbie, bitch, you know, ¿quién? Le muerto la vega Ella sonríe en equipo francesa Cuatro patas con el chien Le tiro, le tiro pelota, muy bien Te la paso algo como el taxi, Kevin Patara, 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 a la vega Patara, 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 a la vega Patara, 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 a la vega Patara, 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 a la vega Patara, 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 a la vega Te lo adoro al niño, el estilo brasileño Muy bueno en el fuchibol y también en el sexo Como en el boxeo, tipo del canelo Y como bribolista, como los yankees, bateo, teo, teo Son dedos más buenos Y si me pongo a serio, me como el planeta entero, teo, teo Me pongo el tiroteo Como si fuera, no, porque en breguiza te la meto Y escuchando el taca, taca, taca Me pongo caliente cuando escucho taca, taca Y escuchando el taca, taca, taca Me pongo caliente, mira, vengase pa'ca Mecho cristiano, pregunta a la gente Piernas en mar, meto gol, dice ole Jugando pelota, bien marado, anala con la boca y suena Patara, 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 a la vega Patara, 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 a la vega Patara, 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 a la vega Patara, 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 a la vega ¡Suscríbete!